Reciban un cordial saludo, nos encontramos hoy en el municipio de Orocué. Quiero saludar a nuestro alcalde Monchilloani Moreno, nuestro alcalde del municipio de Orocué. Saludando también a nuestro secretario de infraestructura, el ingeniero Oscar, y a nuestro presidente del consejo, Ernesto. Hoy nos encontramos haciendo una revisión de esta importante obra, donde estamos llegando ya a un 50% de avance de ejecución y algunos datos importantes que nos permiten a nosotros mostrar algo que hemos venido haciendo. Primero, más de 200 empleos directos que benefician, por supuesto, a 250 familias. Más de 100 bolquetas están acompañando este proyecto, el cual permite no solamente una obra que va a beneficiar al municipio de Orocué, sino que va a permitir la reactivación económica. Son alrededor de 16 kilómetros que vamos a pavimentar con un objetivo propio de poder acercar más Orocué, esa insignia del turismo del departamento de Casanare. Y también quiero contarle a Ernesto, a Monchi y a toda la comunidad que nos escucha, que si Dios permite, en menos de 20 días hay una comisión de la envías y esperamos que la siguiente semana firmamos la adhesión de FINDETER, que si Dios permite, en menos de cuatro meses tendríamos nosotros ya contratados los nuevos 24 o 23 kilómetros que van a acercar más a Orocué, hacia la capital de Yopal. Bueno, gobernador, muchas gracias. Primero, por estar aquí en el inicio ya de nuestro pavimento en el municipio de Orocué. Orocué ya llevan unos metros, unos 400 metros de pavimento. Esto gracias a usted, gracias a todo el trabajo que hemos hecho con la Secretaría de Orocué del departamento, del municipio. De verdad que muy contento el pueblo de Orocué porque hay esa duda de que no se iba a pavimentar, pero gracias a Dios y gracias a usted hoy ya tenemos el inicio de nuestra carretera, estos 16 kilómetros. Y lo más importante es los 106 mil millones de pesos que ya, gracias a la gestión suya, vamos a firmar ya ese convenio para hacer 22 o 23, porque están ajustando, porque teníamos guardado, la verdad, esos diseños, porque no había esperanzas de que se fueran a hacer, pero ya es una realidad, gobernador. Creo que en nombre del municipio de Orocué le agradecemos a usted, a todo su equipo de gobierno, por esta gran obra que es acercar a nuestro municipio de Orocué al departamento de Casanares. Yo creo que gracias, gobernador, y estamos buscando cómo cada día podamos terminar esta carretera. Ya nos quedarían alrededor de unos 22 kilómetros, que la gente dice, uy, eso falta mucho, pero es que nos faltaban 60 kilómetros. Y por el otro lado nos faltan 90. Entonces, es una bendición para nosotros, gobernador. Qué bueno, alcalde, y contarle a toda la comunidad que si Dios permite, alcalde, compromisos con la persona que está ejecutando el Colegio de la Inmaculada, que era una obra inconclusa, esperamos que en mes y medio la estemos entregando y esté al servicio de toda la comunidad. Esta es una obra que inició en el anterior gobierno y que estamos terminando como gobierno departamental. Ya complacidos porque dos proyectos más aprobamos para el municipio de Orocué, el relleno sanitario para que puedan ustedes disponer de las basuras, pero segundo también el saneamiento del barrio Leccioni, que es proyectos estratégicos. Y yo quiero también felicitar al alcalde porque ha sido el trabajo mancomunado entre alcaldía y gobernación que permite que podamos nosotros cerrar esas brechas de inequidad y así convertir en ese gran Orocué a orillas del río Meta para que lo conozca el mundo entero.